hola qué tal amigos aquí nos encontramos nuevamente en ciudad Juárez vamos a caminar por su centro y vamos a ver que nos encontramos acompáñenme y me reconocieron me anda dando una cachetada una paloma ¿te la llevas? ¿te la llevas? la llevas Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y esta es la famosa avenida Juárez. Gracias. 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 Puente Internacional. Paso del Norte. Paso del Norte Paso del Norte. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!